Queremos encontrar todos los valores de X de manera que la serie dada converja. Esto se llama intervalo de convergencia de la serie de potencia, o el intervalo de convergencia de una serie de potencia es el intervalo de valores X, para lo cual converge esta serie. Para determinar el intervalo de convergencia, paso 1, aplicaremos una prueba de convergencia de series infinitas. Esto nos dará un intervalo abierto de convergencia. Paso 2, revisaremos los dos puntos finales para determinar si la serie converge o diverge. Esta información nos dará el intervalo de convergencia. Tenemos una serie de poder en esta forma aquí, está centrado en cero. Si tenemos una serie de potencia de esta forma, está centrada en C y una serie de potencia siempre convergerá en su centro. Para nuestro ejemplo, dado que solo tenemos X aquí, está centrado en cero, y ahora aplicaremos la prueba de relación para determinar el intervalo abierto de convergencia. Mirando nuestra serie, note que el haz de N sería igual a 5X, elevaría el poder de N, dividido por N al octavo, y el haz de N más uno sería igual a 5X al poder de N más uno. Dividido por N más uno, dividido por N más uno, dividido por N más uno, dividido por haz de N, pero en lugar de dividir por haz de N, multiplicaremos el recíproco, entonces, el haz de N más uno sería 5X, elevar la potencia de N más uno, dividida por la cantidad de N más uno hasta el octavo. Y luego multiplica el recíproco de haz de N, que sería N al octavo dividido por, 5X a la enésima. Ahora me gustaría obtener la base de 5X, observe como tenemos N más uno, factores de 5X en el numerador, y solo N factores de 5X en el denominador, así que observe como tenemos un factor más de 5X en el numerador. Esto se simplificaría a uno, y esto se simplificaría a solo un factor de 5X, así que ahora tenemos el límite a medida que N se acerca al infinito, del valor absoluto de 5X, del valor absoluto de 5X, veces N al octavo, y mirando el denominador, observe como si comenzáramos a multiplicar esto, el primer término sería N al octavo, además de varios términos más, pero al encontrar este límite, a medida que N se acerca al infinito, solo nos importa el término de grado más alto para N. N. Observe como los grados son iguales y, por lo tanto, la parte N de esto se acercaría a la relación de los coeficientes iniciales, que serían uno sobre uno. Observe que 5X no se ve afectado por N, lo que significa que su límite es igual al valor absoluto de 5X, y esto convergerá, cuando esto es menos de uno. Entonces, la solución a esta desigualdad de valor absoluto nos dará el intervalo abierto de convergencia y luego probaríamos los puntos finales. Entonces, para resolver esto, factorizaríamos 5, eso nos daría 5 veces el valor absoluto de X menos G1, dividiría ambos lados entre 5. Y tenemos el valor absoluto de X es menos de un quinto. De esta forma, una quinta parte se denomina preparación de convergencia, y si continuamos resolviendo, tendríamos que X es menor que una quinta parte, y X es mayor que una quinta parte negativa. Sabemos que esto es así porque es menor que, y recuerde que para la segunda desigualdad, revertimos el símbolo de desigualdad y cambiamos el signo. Entonces ahora sabemos el intervalo abierto de convergencia sería de un quinto negativo a un quinto positivo, pero no hemos terminado. Necesitamos probar los puntos finales para ver si esta serie convergería o divergiría, de nuevo, en los puntos finales. Entonces, en esta primera prueba, X es igual a un quinto negativo. Tenga en cuenta que cuando X es un quinto negativo, tendríamos la suma de n igual a 1 hasta el infinito de 5 veces negativo un quinto. Times negative one fifth. Entonces, elevado a la enésima, dividido por n a la octava, simplificando, tendríamos la suma de n igual a 1 al infinito de, esto sería negativo a la enésima, dividido por n al octavo. Observe que aquí tenemos una serie alterna, así que apliquemos la prueba de serie alterna. Observe que el as de n, la parte no alterna, sería 1 dividido por n hasta el octavo que siempre es mayor que cero, y ahora encontraré el límite a medida que n se acerca al infinito de as de n, así como c de as de n más 1 es menor o igual a as de n. Entonces, el límite cuando n se acerca a n de infinito de as de n, o 1 dividido por n al octavo, es igual a cero y as de n más 1. Es menor o igual al as de n. Observe que a medida que aumenta, las fracciones se volverán cada vez más pequeñas y, por lo tanto, la serie converge. En X es igual a un quinto negativo. Por la prueba de series alternas. Ahora veremos que sucede cuando X es igual a un quinto. Observe como la única diferencia aquí es que tendríamos un quinto positivo aquí. Entonces tendríamos 1 positivo para el enésimo, dividido por n al octavo, pero por supuesto, 1 para el enésimo es solo 1. Entonces tenemos 1 dividido por n al octavo, que deberíamos reconocer que convergiría por la prueba de la serie P con P igual a 8. Entonces la serie también converge. En el punto final X es igual a un quinto positivo por la prueba de la serie P. Lo que significa que el intervalo de convergencia no sería el intervalo abierto de un quinto negativo a un quinto positivo, sino que sería el intervalo cerrado de un quinto negativo a un quinto positivo. Entonces, mirando nuestra pregunta aquí, dice que la serie es convergente en X es igual a un quinto negativo, y el punto final izquierdo está incluido, entonces la respuesta es sí, a X es igual a un quinto positivo. Y también se incluye el punto final derecho, por lo que decimos sí nuevamente. Espero que hayas encontrado esto útil.